buenas noches es realmente estamos muy contentos hoy es miércoles 14 de julio son las 22 y 14 y realmente vivimos una jornada espectacular somos la cátedra de marketing facultad de ciencia económica de la universidad nacional de los más de zamora y estuvimos compartiendo una entrevista con alberto levi una de las tantas experiencias pero ya terminando un viaje hermoso que se llama marketing seguramente después continuarán los destinos y hago referencia a la entrevista que tuvimos con el con avi levi porque uno de los momentos interesantísimos del viaje de marketing es parar a ver experiencias y hay dos paradas muy lindas una es el lo más marketing espiria en parte 1 lo más marketing espiria en parte 2 y en la parte 2 hay uno de los momentos que es lo que primero miro esa experiencia de del lo max lo más marketing experience tiene que ver con todos los trabajos que van haciendo con los prácticos con entrevistas y hay un punto donde el entrevistado sos vos y es lo que yo miro con mucha ansiedad porque yo hubiese querido ser el entrevistado y un poco es una invitación a la reflexión de por qué elegiste tu carrera porque elegiste esta facultad que te aportó tu carrera que te aportó la facultad hasta ahora cómo lo pudiste relacionar con tu trabajo y particularmente en esta etapa del viaje que te aportó marketing que te inspiró marketing entonces en 30 segundos le vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos diga esa experiencia que tuvieron de haber sido entrevistados por la cátedra a través de un trabajo que ustedes presentaron que te inspiró que te hagamos hecho esa entrevista que te inspiró haber sido vos el entrevistado para mí será un placer escucharlos adelante bueno hacerme la auto entrevista fue muy interesante porque cuando cuando las preguntas me parecían que eran incómodas porque son preguntas que yo ya me hice muchas veces y son incómodas porque son importantes y no siempre tenés una buena respuesta para dar y esta vez no me pasó creo que encontré buenas respuestas respuestas claras y creo que eso tiene que ver con el momento de la carrera y de la vida también y bueno me parece que eso está bueno hacerlo porque me parece que es importante es importante tener claro por qué elegí lo que elegí y qué es lo que quiero para el futuro bueno para mí fueron preguntas sencillas pero respuestas complejas o sea por un lado me enorgullece me hizo reflexionar todo mi camino de recorrido desde que inicié distintos recuerdos hermosos momentos motivos por el cual elegí mi carrera en la facultad también expectativas por marketing la verdad que fue completamente superada logrando hacer de mí un mejor estudiante y una mejor persona bueno para mí este fue una experiencia llena de emoción porque me permitió reflexionar y dónde cómo comencé dónde estoy hoy y poder vislumbrar mi futuro profesional además es como que de alguna manera me sentí en la misma posición de aquellos profesionales que nos han visitado compartiendo sus experiencias y su gran trayectoria yo al ser entrevistado yo mismo en esta ocasión lo tomé como una buena oportunidad para repasar el recorrido hecho hasta ahora y pensar en mi futuro que si bien me parece que la realidad tal vez no es tan simple como escribir un objetivo en un papel y después cumplirlo pienso que siempre es bueno y esta fue una buena oportunidad para parar la pelota levantar la cabeza y reconfirmar el camino a seguir también bueno puedo decir que esto fue una experiencia y que de hecho las preguntas cuando recuerdo cuando se la recta final y los primeros trabajos prácticos es como que no sabías qué decir qué poner y como que ahora cuando vino este momento las preguntas creí que iban a ser más difícil de contestar pero sin embargo me fue fácil y por todo lo lo aprendido y todo lo recorrido me fue gratis y fue una experiencia, fue más fácil de lo que yo pensaba bueno esto fue una experiencia única no solamente para la materia sino para la carrera en general son preguntas que realmente nunca me había parado a pensar fue una parada de la reflexión y ver cómo está siendo el camino desde que pensé en anotarme hasta ahora y ver cómo fui transformando y evolucionando en eso bueno yo cuando vi que la entrevistada era yo me sorprendí la verdad me sonreí y dije bueno a ver de qué se trata esto pensé que iba a responder poquito cortito pero sin embargo me acordé desde mis inicios que empecé a a pensar por qué quería estudiar administración y bueno esta actividad me invitó a reflexionar a terminar de proyectarme y a encaminarme hacia donde quiero apuntar mi carrera gracias bueno mi caso particular mi experiencia con la cátedra realmente fue buena creo que lo dije cada vez que tuve oportunidad para mí la metodología lo es todo creo que puede aprender de una forma rápida lo puede aprender de verdad y creo que la cátedra además te acerca realmente lo que es la realidad del mercado laboral y bueno estoy muy agradecida con la cátedra con la facultad y creo que realmente nos preparan para hacer frente a lo que son las exigencias del mercado gracias bueno la experiencia para mí de ser entrevistado de la cátedra es muy divertida creo que a esta altura ya respondemos con mayor seguridad de lo que sabemos de lo que queremos y de lo que creemos marketing en mi caso me aportó muchas habilidades blandas la carrera me dio muchas seguridades y bueno cómo no hacer los lomas que uno siempre siente que está en casa bueno para mí la experiencia de entrevistado sos vos me parece una experiencia excelente luego de escuchar a todos los profesionales de altísimo nivel que les interese a ustedes y a nosotros también poder conocernos a nosotros mismos hacer un alto en nuestra rutina ver por qué estamos acá lo que pensábamos antes lo que pensamos ahora nuestros objetivos los que llegamos a cumplir los que faltan las decisiones que tomamos cuáles fueron buenas cuáles fueron buenas cuáles fueron malas pero lo importante en fin que nos dejaron y sobre todo para ver cuánto aprendimos cuánto camino llevamos recorrido cuánto nos queda hacia adelante todo lo que nos queda por aprender y que esto nunca te va a terminar bueno para mí la actividad fue muy enriquecedora nos hicieron pensar y verbalizar un montón de pensamientos internos que teníamos gracias por escucharnos y la verdad que como reflexión es que más que nunca estoy convencido de la carrera que elegí gracias bueno me gustó mucho poder responder al entrevistado sos vos porque pude poder mirar hacia atrás y ver mis inicios como estudiante y contemplar todo el camino recorrido y también bueno porque la elección de la facultad y cuáles fueron mis expectativas respecto de la carrera y bueno que fueron evolucionando y teniendo un nuevo enfoque gracias a las nuevas opciones que presentó al cursar marketing y bueno también con las expectativas y poder disfrutar de esta última etapa bueno fue una experiencia muy linda la verdad es que me ayudó a reflexionar en un momento por qué elegí esta carrera por qué lo hacía ahora porque bueno demanda bastante sacrificio y la verdad es que me ayudó a hacer un balance de lo importante que es y me inspiró a seguir estudiando la verdad es que estoy muy agradecida también con la cátedra y con el acompañamiento de todos ustedes gracias la experiencia del entrevistado sos vos a mí me hizo reflexionar sobre el inicio de mi carrera y de cuáles eran mis objetivos personales y profesionales y hoy después de todo lo que recorrí de la experiencia y los aprendizajes que ofrecí viendo esos objetivos los veo más cerca y más firmes que nunca estoy emocionada y sorprendida por haber llegado a esta instancia marketing lo veía muy lejos y ahí está cerca de finalizar y me siento fortalecida y con muchas ganas para continuar gracias bueno para mí el haber participado en el entrevistado sos vos me sirvió para poder reflexionar empezar a preguntarme y analizar con detenimiento por qué fue que elegí recorrer este camino por qué elegí la facultad de Lomas también y me puso a pensar respecto de cuáles son las motivaciones qué es lo que quiero para mí lo que quiero hacer, cuál es mi propósito y mi objetivo profesional además el poder compartir mis pensamientos y vivencias con mis compañeros y a la vez escucharlos de ellos para mí lo convirtió en una experiencia bonita bueno la verdad es que fue una experiencia interesante la cátedra ya nos tenía acostumbrados a escuchar a diferentes entrevistas y ahora nos tocó a nosotros ser los entrevistados y la verdad que no fue una tarea fácil responder alguna de las preguntas el poder poner también en palabras un poco mi historia académica mi propósito, los aprendizajes que fui teniendo a lo largo de esta carrera la verdad que fue muy gratificante sé que esto solamente es el comienzo todavía me queda un largo camino para recorrer además reforzó también un poco mi actitud frente a los objetivos que me tengo propuestos y con mi inspiración la verdad es que me motivó a meter la más garra a la carrera para recibirme y querer seguir aprendiendo el apartado del entrevistado sos vos es un lugar donde los alumnos pudimos reflexionar sobre la carrera el camino que queremos recorrer hasta llegar a ser los profesionales que queremos ser y también ponernos a pensar cuál es nuestra aspiración profesional a mí me resultó una experiencia muy enriquecedora porque me permitió frenar a pensar en esas cuestiones tan personales que quizás de otra manera en el momento en el que estaba viviendo no lo hubiese podido hacer y son preguntas importantes e interesantes para hacernos a nosotros mismos Bueno, para mí fue una experiencia que me permitió recordar y valorar todo lo vivido a lo largo del año y a lo largo de mi carrera y la verdad que fue una experiencia en la cual reafirmé mi decisión de la carrera que elegí y el lugar donde la encaré que es la gran facultad de Económicas Lomas Bueno, yo considero que esta ha sido una experiencia extraordinaria dado que me permitió reflexionar sobre las causas por las que elegí estudiar la licenciatura en Administración los aprendizajes que obtuve de la carrera en sí así como la aplicación efectiva de estos en el ámbito laboral y las perspectivas que tengo a futuro sobre mi desarrollo profesional Asimismo, creo que esta experiencia fue enriquecedora al incitarme a realizar un análisis personal en el que comparé lo que es mi presencia profesional y académico con las perspectivas que me había planteado al iniciar la carrera Bueno, a mí me resultó un desafío enorme y muy interesante hacer una reflexión propia mezclada con una autocrítica o autoevaluación debido a que siempre estamos expectantes a qué es lo que busca o quiere la otra persona de uno Bueno, esta experiencia me ayudó a darme cuenta del trayecto recorrido para llegar a donde estoy hoy y sentar las bases de lo que quiero hacer el día de mañana o para los desafíos que afronte a futuro Y es un buen ejercicio para repetir con frecuencia para saber bien dónde estamos parados y para dónde queremos ir Bueno, a mí me pareció una linda forma de cerrar tanto la experiencia de cursada en la materia como también para detenerme a pensar un poquito acerca de todo el recorrido que vengo haciendo dentro de la carrera La verdad es que son preguntas que quizás uno nunca se hace aunque parezcan sencillas está bueno tener la posibilidad de plasmarlo y de poder escribir y leer lo que uno siente en algún punto y la verdad es que es una oportunidad que quizás no se da en otras materias así que también está bueno tener la posibilidad de que se nos escuche y de que se nos invite también a pensar y reflexionar Esta experiencia me permitió vivir desde que me anoté en la universidad de los objetivos que me planteé en aquel momento los que pude lograr conseguir, cumplir y los que tengo más adelante También la verdad que me motiva mucho a terminar la carrera y al día de mañana poder desempeñarme de la mejor manera y bueno, llevarme más que nada los valores que me deja la catedra Gracias La experiencia de serla entrevistada fue sumamente enriquecedora me permitió detenerme un momento y analizar ciertos aspectos que muchas veces se pasan por alto me hizo caer en la realidad y darme cuenta de todo lo que logré hasta el momento y todo el camino que aún me queda por recorrer esta experiencia amplió mi visión a futuro y me motivó a seguir esforzándome a diario para alcanzar mis objetivos la verdad que él superó ampliamente las expectativas Bueno, en lo personal creo que fue un ejercicio muy lindo me puse por primera vez después de mucho tiempo en la carrera en el centro de análisis y eso fue a causa de este ejercicio y analizar las órbitas de la carrera lo laboral y la perspectiva futuro también fue muy fructífero creo que es una linda forma de cerrar la materia y confirma al igual que durante todo el cuatrimestre que la materia nos pone y nos corre en un lugar tradicional de educación que venimos acostumbrados en la carrera y nos hace ver todos de otra perspectiva Bueno, un primer aspecto positivo es haber tenido un espacio para conocer un poco la vida y los objetivos de todos los compañeros que me parece un gran valor ya que con muchos uno no puede interactuar por otra parte el ejercicio de ser entrevistado uno mismo genera la realización de una introspectiva que ayuda a recordar un poco los propósitos por los que uno se viene esforzando a lo largo de todo este tiempo así que como conclusión me pareció una muy buena práctica e invita a la reflexión para poder conjugar los propósitos del inicio con el futuro profesional Bueno, en mi caso como lo dijo Diego para mí también es un ejemplo más de cómo se corre el foco que esta materia nos da fue un espacio que me propuso una reflexión y un acopio de todos los pasos que di de toda la experiencia que fui adquiriendo y reivindico mi decisión realmente este es el camino que quiero transitar y que como cátedra en este cierre de la experiencia se preocupen por conocernos más es muy reconfortante como alumno muchas gracias Bueno, en mi caso particular haber participado de este viaje que fue cursar marketing fue sin dudas una experiencia enriquecedora que me aportó muchos conocimientos estamos en la recta final y a otro entrevistarme me sirvió para obtener una referencia de donde estoy parada a donde quiero llegar y me demostró que estoy muy segura de haber decidido estudiar esta segunda carrera muchas gracias Bueno, en mi caso particular vivir la experiencia del entrevistado Sos Vos me permitió reflexionar el camino que hice hasta llegar a lo que estoy hoy en día y también todo lo que me toca transitar para llegar a mi meta fue una experiencia única estoy muy agradecida con todos ustedes por este tipo de actividades que nos hagan reflexionar sobre uno mismo y fue una linda forma de terminar el cuatrimestre Bueno, en mi caso me pareció muy interesante el poder contar nuestra pequeña experiencia y sentir que también formamos parte de este gran panel de profesionales y de grandes personas Bueno, sigo yo Bueno, me pareció una gran experiencia No, estoy esperando que esté Karen pero sigo yo Bueno, para mí el entrevistado Sos Vos fue un excelente momento para hacer una retrospectiva desde los inicios de la carrera incluso antes hasta esta recta final que estamos transitando ahora y es donde te das cuenta de todos los conocimientos que estuvimos adquiriendo a lo largo de los años y cuánto nos fue dejando lomas no solo desde lo académico sino también enseñanzas de vida Bueno, me parece una gran experiencia que me permitió hacer una reflexión respecto a todo el camino recorrido podemos analizar desde el momento de por qué decidimos estudiar en esta facultad por qué elegimos la carrera y a la vez terminar en la proyección a futuro considero que esto nos genera una gran experiencia y bueno, me parece muy interesante Bueno, para mí las preguntas fueron muy reflexivas fue un momento de mirarnos para adentro para saber en qué momento estamos para valorar en qué momento estamos y ver todo lo que logramos Para mí la actividad fue excelente para poder hacer un repaso de todo nuestro camino hasta el momento y además de la influencia también que tuvo la facultad en este camino que fue muchísimo y estoy sumamente agradecida y además para poder plantearnos desde el hoy nuestros pasos futuros y acá en adelante en este largo camino que tenemos por delante El entrevistado sos vos fue una gran oportunidad para hacer nuestra perspectiva con respecto a mi elección de la carrera para reafirmar mis objetivos y propósitos y descubrir cuánto he aprendido desde mis inicios hasta hoy Me siento orgullosa del camino que recorrí y me da ánimo para dar el paso final Fue una experiencia muy interesante ya que me permitió volver a replantearme una vez más hacia dónde quiero ir a dónde quiero llegar y también me parece fundamental el hecho de tener una visión correcta de la carrera para que justamente podamos aprovechar todas las oportunidades que la misma nos brinda Para mí fue una buena experiencia hacer una pausa un momento particular de uno y ponerse a pensar su pasado su presente y su futuro Los aportes son de gran valor de la cátedra nos ha dado un abanico de conocimientos y experiencias para poder comprender el mundo del negocio y el área de marketing y cómo es su función su interacción y entender que todo lo que vemos y hacemos es marketing Muchas gracias Bueno, para mí la experiencia es de reflexión pensar en todo lo que uno lo ayuda a estudiar y cuantas cosas puede hacer no solo profesionalmente sino también en la vida con esta herramienta fundamental que es el conocimiento Bueno, y además reconocer el valor de la cátedra que fue fundamental que me llevó a pensar distinto a valorar el recorrido universitario y a valorar la facultad Y la inspiración que me deja es disfrutar de la profesión capacitarte y mejorarte día a día ser empáticos flexibles y mantener los objetivos claros básicamente trabajar con honestidad Muchas gracias Bueno, el poder realizar la actividad el entrevistado sos vos la verdad que es un momento de reflexión que está buenísimo uno para un segundo en la vorágine del día y se pone a pensar en cómo llegó hasta la licenciatura por qué eligió Lomas cuáles son sus objetivos cuáles cumplió cuáles quedan por cumplir su desarrollo profesional está buenísimo poder pensarse uno y hacer ese tipo de reflexiones y en cuanto a la cátedra la verdad que me llevó un gran valor agregado me llevó mucho aprendizaje experiencia y es claramente una experiencia que está buenísima vivirla y que tienen que ser uno mismo el que la viva no es lo mismo que te lo cuenten así que súper agradecida muchas gracias bueno a mí me llevó a tener presente todo el recorrido que hicimos y también mucho aprendizaje tanto de la cátedra como de mí misma aprendí un montón sobre lo que quiero hacer y dónde estoy parada y que el camino del frío sea el correcto gracias las preguntas me parecieron muy claras muy concretas creo que es una oportunidad para poder esplayar nuestros objetivos aspiraciones decisiones y bueno la cátedra de marketing me ayudó a poder tener más experiencia respecto a mi experiencia conmigo misma y acerca de lo que significa nuestra profesión y estoy orgullosa de poder formar parte de la comunidad de la facultad de Lomas de San Juan fue una experiencia llena de emoción y satisfacción y también poder reflexionar el pensar cómo fue que empecé y cómo estoy hoy y poder pensar y proyectar en el futuro en el camino que quiero encaminar y dedicarme completamente muchas gracias la actividad para mí fue una gran manera de refrescar y reflexionar sobre mi motivación al momento de escribirme en la carrera al momento de elegir la facultad de ciencias económicas de Lomas y poder recordar todo el camino que fui haciendo y poder ver dónde estaba y dónde estoy hoy Bueno como decían varios creo que fueron preguntas sencillas pero al responderlas fueron mucho más complejas de lo que parecían para mí la entrevista me permitió reflexionar bastante en cuanto a mi recorrido en la carrera es decir el día que elegí esta facultad esta carrera y ver dónde nos encontramos hoy creo que fue algo que nunca me había puesto a pensar y sin duda fue otra linda experiencia que nos hizo vivir la cátedra gracias Muchísimas gracias a todos realmente fue un placer poder escuchar los testimonios de todos y cada uno de ustedes y bueno ya estamos culminando una gran experiencia que seguramente el sábado será muy emocionante para todos muchas gracias 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 Gracias.